Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy voy a haceros un wrap up bastante general porque voy a incluir todos los libros que me he leído durante el verano hasta ahora, hasta finales de agosto Tengo aquí básicamente mi chuletilla que si os digo la verdad pensaba que había leído mucho menos no ha sido hasta ahora, hasta finales de agosto que le pega un sprint de hecho si me seguís en Goodreads os dejo abajo en la cajita los enlaces, los libros donde los podéis comprar, etc. porque, bueno, eso que os digo, que últimamente he estado actualizando Goodreads y esta última semana me he leído como tres libros pero así bastante más cortitos tenéis todas las reviews y todos los comentarios ahí también que estoy intentando mantenerlo todo el día entonces nada, no me enrollo más y vamos a empezar Tengo aquí un súper tazón de café con leche fresquito porque me apetecía y hoy hace bastante calor pero bueno, como podéis ver el color del sofá original es rojo que Enric me dijo que probara de grabar en rojo y no me disgusta, está guay ¿Qué os gusta más? ¿El color rojo o que vaya poniendo mantas diferentes por encima para que quede diferente? Decidmelo en los comentarios Tengo para hablaros de libros y tengo para hablaros de manga porque uno de estos días, no hace mucho, dos semanas así bajamos a Barcelona con Enric y fui a Norma Comics que hacía años que no iba a esa tienda y es una tienda que me encanta es una tienda enorme que hay en Arco de Triunfo en Barcelona donde puedes encontrar, es que yo creo que de todo de cómics, merchandise, hay un montón de cosas súper 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 chulas y me compré algunos libros sí, bueno, libros cómics me he comprado el primero de las, la nueva colección que ha sacado así rollo coleccionista son los tomos estos más gorditos de Hana Yoridango que es, no me lo digas con flores una de mis sagas favoritas, es demasiado cookie, me encanta Tsukushi yo me troncho con esa serie, entonces es una serie que yo no tenía que de hecho le pedía prestados los cómics a mi amiga Carlota entonces cuando vi ahí la edición de esto, ya la vi en el salón del manga y ya fue como un... la de Fritz Basket también la tengo fichada entonces dije, va, voy a picar y me compré el de Hana Yoridango y a raíz de ahí pues me he releído toda la serie no me los he comprado, me los he leído por Manga Rock pero bueno, que me he releído todos los cómics de Hana Yoridango otra serie que me he releído a raíz de que Raquel me diera sus cómics son aquellos súper tochos de Fushigi Yugi que tengo y también me la leí entera, esto fue más rollo en julio o así antes de la mudanza y toda la locura y luego las otras dos series que he estado leyéndome durante verano han sido Akuma to Love Song que también fue a raíz de que fuéramos a la Norma Comics y me compraran los dos siguientes de los que yo iba yo voy haciendo las colecciones poco a poco y me compré dos y la verdad es que me está gustando mucho, me gusta mucho la historia, es guay, es diferente y luego también me he leído Hack que es una serie que creo que también tenía Carlota no lo sé, pero que hace años, años me había leído y recuerdo que me había gustado mucho ahora cuando me la volví a releer la he encontrado un puntillo en plan infantil pero bueno, me ha seguido encantando la idea del mundo de los videojuegos estos tipos de videojuegos muy en plan sao que es súper inmersivo esos han sido los mangas que me he estado leyendo durante el verano y estos meses ahora vamos a hablar de libros porque he tenido lecturas muy random y si vais a mi Goodreads veréis mis opiniones y mis reviews porque de verdad que he tenido libros de 5 estrellas a libros de 1 estrella y no era cero porque no podía ponerle cero el primero del cual os voy a hablar es Volverte a ver que es la segunda parte de Ojalá Fuera Cierto que no sé si os acordáis que me lo leí creo que en enero o una cosa así que es una historia muy cuqui, que yo había visto la peli me sonaba mucho la historia y te dije, esto yo lo sé, yo esto lo he visto, es una peli y encontré el libro, ¿no? es de Mark Levy y la verdad que a pesar de que este hombre a veces me aburre un poco como escribe porque se me hace como muy pesado todo la segunda parte me ha gustado más que la primera y me he reído mucho también con todos los personajes o sea, ha estado guay, fue una lectura así bastante rapidilla ya os digo que en verano ha sido bastante todo en plan menos el libro tocho del cual quiero hablaros con el cual estoy enamoradísima esta lectura ha sido bastante ligerita y me ha gustado más que la primera que no suele pasar esto, pero en este sí he continuado leyendo Empire of Storms que sería Trono de Cristal 5 pero he parado básicamente porque me odio, odio tanto que me pase esto que es que se me han olvidado muchas cosas y ahora estoy en plan, que no sé si volverme a releer toda la saga porque si os digo la verdad me apetece mucho pero en verdad pienso no tío, que es que te los has leído este año sabes, en plan creo que me voy a buscar resúmenes o alguna cosa así porque es que ahora mismo me leí todo lo que sea la compilación aquella de historietas de la asesina del imperio la asesina del capitán y todo esto y ahí, no sé, perdí mucho libro con la saga que me da mucha rabia porque es una saga que, sabéis, os he dado la brasa con esta saga más no poder es una saga que me ha encantado y no sé, he perdido el... y me da mucha rabia lo tengo ahí, lo tengo en la mesita de noche en plan, algún día te leeré pero bueno, he avanzado un poco pero creo que lo que haría será eso refrescar un poco la memoria con el resto y entonces arrancar con este y Tower of Dawn creo que es la otra que también ha salido y bueno, nada este lo tengo así un poco en bypass no, no, no avanzo tengo algunos libros en plan bloqueados como el de Grit y tal que es como, no sé, que ahora mismo no me apetecen así que los dejo como rollo para más adelante vale, ahora voy a hablaros de un libro que es el libro este que os digo al que le he puesto una estrellita porque es que no me pareció ni un libro ¿vale? yo normalmente cuando hago lecturas así más densas entre lecturas tochas o entre sagas me gusta leer libros autoconclusivos que sean así rollo más light más de comedia romántica o libros de esos que te hacen reír rollo en plan Sophie Kinsella y tal en plan más de relax y bueno, encontré este que se llama Kiki y entonces dije la historia me hacía gracia era una historia de un grupo de amigas que aprovechaban una despedida soltera de una que organizaba esto y que la novia se había rajado no sé qué y se iban de despedida soltera no sé qué la protagonista conocía a un chico no sé qué pero para mí no era un libro era como una especie de primer borrador de un libro o sea, aparte de que es súper súper corto cien y pico páginas o una cosa así está súper poco desarrollado o sea, era todo súper venga, 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 acción, acción pero es en plan, espera me estás resumiendo unas elipsis y yo me perdía dije mira que la historia tenía puntos que me llamaban la atención y que me gustaban como el mix de culturas en plan Rusia y Mallorca porque la protagonista es medio rusa medio española después en plan puntos así las amigas también me hacían mucha gracia pero tengo la sensación de que se perdía mucho por el camino el chico coprotagonista era en plan no no y es como me lo acabé porque tenía ganas de saber como acababa que por cierto cuando leí las reviews de este libro todo el mundo en plan wow, el giro final es brutal no sé qué y yo cuando ya me estaba acercando al final ya vi ya vi lo que iba a pasar en plan me pareció bastante obvio y entonces ya fue como el chasco final dije vaya vaya mi libro yo creo que es de las peores lecturas de este año creo que tenía algún otro libro que no me gusta nada pero este yo creo que este se lleva la palma dejemos ahora los desengaños aparte y hablemos de los dos libros que me han tenido loca este verano uno de ellos me lo he terminado muy recientemente o sea que ha sido una lectura de dos días o sea de hace nada pero quiero hablaros de él porque estoy obsesionada ya os he hablado de él en instagram y ahora os hablaré de él pero voy a hablar primero de una saga de fantasía muy en plan fantasía tipo más en plan clásico fantasía densa con cuerpo que dices esto es una historia en mayúsculas no me recordaba a Tolkien pero es este tipo de fantasía súper desarrollada con rollo mucho background que todo está súper bien planteado ves que es una historia que está toda como muy bien pensada que que no hay nada suelto tengo aquí a Bellota porque estamos sentadas al lado y quiere salir a la terraza pero estoy grabando y me estás interrumpiendo está calentita estaba tomando el sol vas a dormir y ahora te dejo salir el libro barra la saga de la cual os estoy hablando es El nombre del viento que hace muchísimo tiempo que muchísimos de vosotros me lo recomendáis tengo el libro en la estantería desde hace dos, tres, cuatro años porque me lo compré así en plan cuando hice un una compra así en plan a lo bestia y es esto que os digo que yo muchas veces voy yo que sé a Znac o cualquier sitio de estos me compro 80.000 libros y es como que cada libro viene luego en su momento oportuno y empecé a leerme a principios del verano tengo que deciros que ha sido una lectura larga porque me lo he leído en el ebook por eso porque es muy tocho y entre ir en el tren y tal pues me era más práctico el ebook no sé si eran unas 800 páginas en el ebook o así y se me ha hecho largo pero largo de leer básicamente por esto porque es que no se me acababa nunca pero me ha encantado sí que es verdad que ha habido partes que se me ha hecho un poco pesadito pero me encanta la historia me encanta como está contada me encanta el sistema mágico que implica todo no sé me ha gustado muchísimo los personajes la verdad es que la parte femenina de los personajes se me queda un poco colgada es una historia un poco así plan sexista pero bueno como muchas fantasías así clásicas es como que está ambientada más en una época tirando hacia medieval entonces bueno lo que pasaba ¿no? pero no da igual aparte de esto me mola mucho el protagonista aún no sé muy bien por dónde me va a salir sabes de estos protagonistas que te cae bien te gusta pero que a veces es en plan no acabas de como que congeniar con él pero la verdad es que me gusta mucho me gusta toda la historia aún tengo la sensación de que me queda mucho por descubrir en cuanto a todo lo de la magia sus enemigos o bueno es que no quiero decir nada porque siempre siempre se me acaba un spoiler y no quiero la verdad es que es un libro que me sorprendió porque no pensaba que me fuera a gustar tanto y se ha llevado mis cinco estrellitas básicamente porque es que es un mundo de fantasía que me ha encantado entonces ya estoy buscando el segundo porque sé que hay tres y no sé si habrá cuarto o algo así estoy muy despistada porque el autor este no lo conocía o sea es la primera cosa que leo de Patrick Rothfuss pero la verdad es que me ha gustado mucho así que entra en mi lista de favoritos directamente y ahora de una lectura densa fantástica una historia así súper gordota pasamos a hablar de una historia más ligerita pero igualmente cargada de emociones que me ha hecho reír se me ha escapado alguna lagrimilla también estoy hablando sí, sí de todos los chicos de los que me enamoré to all the boys I've loved before que la verdad es que tengo que confesaros que descubrí los libros a raíz de la peli o sea yo sabía que habían estos libros pero no no sabía ni de qué iban ni me llamaban especialmente la atención pero cuando estrenaron la peli en Netflix estaba yo tenía una tarde chochi y me puse ahí la tele no sé qué y me puse a verla y me pareció súper cookie o sea la peli me ha encantado o sea los actores no sé todo, 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 todo me parecía súper, súper cookie es una historia así bastante no es ñoña pero es en plan rollo comedia romántica tiene bastante trasfondo diferente en cuanto al tema familiar y tal me ha encantado la historia de Lara Jean en serio y además el libro el libro o sea yo creo que es la primera vez que una peli me parece que hace bastante justicia al libro sí que es verdad que al leerme el libro me he dado cuenta que algunas partes de la trama están como súper cambiadas porque obviamente han como unido muchas más cosas en la peli pero el libro me ha encantado leérmelo y yo sé me ha encantado me ha gustado mucho súper cookie de hecho ya me estoy leyendo el segundo porque en cuanto vi la peli abrí la app de Amazon y me compré en plan el pack de los tres libros porque es una trilogía y ahora me estoy leyendo el el segundo libro es que son súper cookies pero en serio o sea me ha encantado toda la relación que tiene ella con su familia porque la familia son tres hermanas y el padre porque su madre murió cuando ellas eran pequeñas y bueno el vecino que es el Josh que es otro de los chicos que está ahí en plan pero la historia es que no sé me pareció muy original el hecho de que esta chica cuando se enamora de un chico y ya es en plan que decide dejarlo ir que ya es como que quiere cerrar el capítulo lo que hace es escribirle una carta de amor y ella la escribe la ensobra le pone la dirección y todo pero las guarda en una cajita que le regaló su madre es una cajita así azul de sombreros y las tiene guardadas ahí escondidas en su armario pero un día las cartas se mandan no sabemos cómo no os lo digo porque ya lo veréis y entonces claro bueno a la pobre se le empieza a complicar la vida porque Josh su vecino es uno de esos chicos luego el Peter Kravinsky Peter Kravinsky que es uno del instituto que es en plan el sí el chico más guapo del instituto popular no sé qué es otro de estos chicos entonces bueno se le complica mucho la vida y ahí es muy divertido me gustan mucho los personajes y la verdad es que bueno tenéis la review completa porque me he enamorado me he enamorado de esta historia y de esta autora no había leído nada de ella y me ha encantado así que ha sido como el remate final estupendo para este verano otros dos libros que me he leído en plan así de lectura de relax entre lecturas más tensas después del nombre del viento y tal han sido The Dove que esto es una peli que también vi en Netflix que la peli bueno no no o sea me distrajo la tarde y cuando encontré el libro dije bueno a ver si el libro mejora no mejora mucho le he puesto un 3 de 5 creo de Gil tiene 3 estrellitas a ver no sé la voz de Bianca la protagonista me gusta mucho su personalidad y me gusta mucho como explica la historia lo que pasa es que la relación que tiene con el chaval el ¿cómo se llama esto? Wesley no me gusta mucho y bueno todo el rollo este la Duff y las amigas es como son personajes muy muy planos y la verdad es que a ver ha estado bien ha sido un libro rápido de leer porque no sé si me dieron una tarde pero o sea ha sido una lectura que ha estado bien entre libros así más densos pero tampoco no sé tampoco me han no me ha emocionado especialmente pero bueno que está o sea está bien no está tan mal qué mala que soy haciendo reviews por favor pero bueno esto o sea me ha gustado pero tampoco ha sido un libro que me haya encantado en plan mucho otra de estas lecturas ligeritas que también creo que me duró un par de días este sí que ha sido muy divertido este tiene cuatro estrellitas en Goodreads si queréis ir a mirar mis reviews os dejo abajo los enlaces básicamente ha sido el libro de te dejo es jódete al revés vida y milagros de una cajera que no da crédito de la señorita Puri yo no conocía nada de esta mujer pero me he reído o sea esta mujer tiene una manera de expresarse que me he tronchado o sea entre ella todos los dramas que tiene el supermercado la Simona que es la amiga y bueno no sé la verdad es que ha sido muy divertido la verdad es que no me ha gustado mucho como conoce a Juan pero bueno no sé tampoco puede ser todo perfecto pero ha sido un libro súper divertido muy rápido de leer es lectura súper ligerita y con un montón de referencias así rollo en plan de cultura española bueno sé que me he tronchado porque es que ya os digo esta mujer o sea hace unas comparaciones explica tiene como mucho desparpajo para hablar y la verdad es que me ha gustado mucho me he reído mucho 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 o sea este está bien así es lectura ligera de verano ya os digo que después del nombre del viento era en plan necesito algo para despejar pero bueno eso sería todo para el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en comentarios recomendaciones de libros por favor porque la mitad de libros que me acabo leyendo son de los que me recomendáis vosotros y como siempre me podéis dejar abajo en comentarios ideas para vídeos qué vídeos queréis ver del back to school porque estoy preparando algunos no sé comentadme y nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós Chau